Por muchísima razón no lo quiero yo cambiar Si no voy a terminar en industria de botones Por muchísima razón no lo quiero yo cambiar Si no voy a terminar en industria de botones Hueso nomás, hueso nomás, me tiene mi novio Hueso nomás, hueso nomás, me tiene mi novio Hueso nomás ¡Eso! ¡Estáis puro hueso! ¡Puro hueso nomás! Ha estado un perro detrás de un hueso Y me quería comer el hueso, pero el hueso es la muñeca Cuando vamos a bailar a una fiesta cualquiera Pero antes de comenzar ya tengo la zona izquierda Hueso nomás, hueso nomás, hueso nomás, me tiene mi novio Hueso nomás, hueso nomás, me tiene mi novio Hueso nomás, 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 hueso nomás Sola para que engorde un poquito Mi novio me dijo un día Escúchate consejito Esta noche duermes sola Para que engorde un poquito Hueso nomás, hueso nomás Me tiene mi novio Hueso nomás, hueso nomás Me tiene mi novio Hueso nomás Hueso nomás, hueso nomás Me tiene mi novio Hueso nomás, hueso nomás Me tiene mi novio Hueso nomás Oye, hace rato que estoy durmiendo solo Tenita, la rancherita Y no hay más nada Se va, se va, se va, se va mi huerto Hueso nomás, hueso nomás, hueso nomás